¡Lucha! ¡Qué nos irá a pasar, Lucha! ¿Conmigo, qué? ¡Qué rico! El culpable soy yo por tener corazón por regalarme mi alma y perder el arrastro. ¡Oh, oh, oh! ¡Alecino de tu gracia! ¡Vámonos! El amor es lo más grande que Dios ha enamorado. ¡Alecino de tu gracia! 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 Quieres respetar con ti, tenerte que ir ojalá Yo volveré así, con todos a mi lado Con la esperanza que tú serás Escucho a todos, eh Adiós amor, huye Amor, no puede alcanzar tu destino Adiós amor, huye de ti Tú no pareces, un cariño, un partido Tú no pareces, un cariño, un partido ¡Ajá! ¡Que se sienta! Por más que intenten, que se guardan los Por más que duces, además no serán difícil Y de no lo que es, hurrique mi amor Y de no lo que es, hurrique mi amor Es de tu casa, el que ha mentido De muchas horas, hurrique mi amor Y ahora no hay nada sufrido Por más que no ser, hurrique mi amor Por más que intenten, que se sienta Correspondido ¡Gracias!